Es noticia de la expectativa en Chile por el esclarecimiento de la muerte del poeta Pablo Neruda. Tras la presentación ante la justicia de un informe científico elaborado por un panel de peritos internacionales, toma fuerza la hipótesis de que el premio Nobel de Literatura fue envenenado por el régimen militar de Augusto Pinochet. NTN24 con los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en Santiago a Juan Pablo Monsalve, nuestro periodista, quien está con Rodolfo Reyes, sobrino del escritor. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde Santiago de Chile. Pues estamos con Rodolfo Reyes, sobrino de Pablo Neruda. Don Rodolfo, preguntarle primero, ya se entrega este informe en las últimas horas. ¿Cuáles son también las expectativas que ustedes tienen sobre que se esclarezcan las causas de la muerte del poeta? No, es muy importante que esto informe ya de Dinamarca, Canadá, y los informes complementarios de los peritos revisores que ya los tienen la magistrado. Ya tiene todo, más todas las otras conclusiones que van por el lado criminal. Ella es la que está ahora y que tendrá que decidir por resolución qué va a pasar en esta situación. Este es un tema sin duda muy importante para ustedes como familia. ¿Creen que de una u otra manera se empieza ya a entrar en la recta final para esclarecer la muerte del premio Nobel de Literatura? A no dudarlo, si ya tenemos los informes de Dinamarca y Canadá que concluyen que las osamentas de Pablo Neruda tienen la bacteria del Clostridium butorina y esa fue por vía endógena. O sea, Neruda estando vivo fue asesinado. Eso le iba a preguntar, ¿ustedes han podido conocer los informes como tal? Y si de una u otra manera esta hipótesis del envenenamiento de Neruda cada vez toma más fuerza. Cada vez toma más fuerza y es la realidad. La verdad, ahora ya no se puede ocultar. Los informes de Dinamarca y Canadá están a la vista, están definidos y firmados. Y se encontró gran cantidad de Clostridium butorinum de la bacteria que es un arma biológica. ¿Ustedes, si llegase a confirmarse que esto es un envenenamiento y un asesinato, ¿tienen entre sus propuestas una demanda al Estado chileno por la muerte de Neruda? Primero lo que tenemos que esperar que concluya esto y la resolución la va a dictaminar la ministra Paola Plaza. Para terminar, ¿cuál es la relevancia y la importancia para ustedes como familia de que se esclarezca de una vez por todas 50 años después la muerte de Pablo Neruda? Es muy gratificante el trabajo que nosotros hemos hecho con mi colega Elizabeth Flores como abogado. Y hemos llegado a esta altura de que ya estamos en puerto plenamente. Es un gran esfuerzo y una gran pena de cómo asesinaron a Pablo Neruda mediante esta bacteria biológica que en sus últimos días de vida lo hizo sufrir mucho. Muchas gracias, don Rodolfo. Muy amable. Ok. Muy bien. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más información.